Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí en Leonardo de La Bermona, aquí José Torres. Aquí andamos la seguridad, aquí andamos, la pebota. Ahí andan, ¿ves? Andan todos aquí. La Rocha, ahí viene por ti, cállate por acá. Así como dices que eres perra, así como eres perra, nomás de ladrar. ¡Meow! Aquí anda el pelón, y nos andes escaneando. O que manda buscando aquí, salida, cuando quieras. ¿Quieres salir? Le voy a regalar una noche para que mejoren la raza Carrocha, ahí está Aira. Te mando un beso, te mando dos. Tienes yo-yo. Está muy fea acá. Aquí está Alfredo, también eres. Dos Carrochas saliendo. Escanealo y no te piden miedo. Tienes que eres de Veracruz y ellos de Honduras. Genial, está bien. Dame un beso. Dame un beso Jarrocha. Ponte donde quieras. Te mando mi corazón Jarrocha. Te lo pongas en el yo-yo. Vente. Tienes que eres perra. Aquí tenemos ya unos tacos para que comas. Te mando. Te mando.